La pandemia hizo muchos estragos en la salud emocional de las personas. Se vivieron momentos de tensión, de estrés. Los jóvenes han tenido problemas también de interacción, mayor violencia. También muchas personas dentro de sus hogares y hacinadas en un espacio común tuvieron también problemas de violencia intrafamiliar. La pandemia de COVID-19 evidenció la importancia de abordar los problemas emocionales en la educación de manera preventiva y pedagógica. Otro indicador de la necesidad de la educación socioemocional es el bullying y acoso, que es caracterizado por ser intencional, repetitivo y con un desequilibrio de poder. Cuando una persona logra tener un autoconocimiento sobre sus emociones, sobre lo que siente, tiene este autoconocimiento que es el primer elemento de las habilidades socioemocionales, también puede tener la capacidad de regular más sus estados emocionales. Se aprende mejor cuando hay un estado emocional adecuado. La Ibero propone que estos programas de desarrollo socioemocional se vuelvan a retomar de una manera clara y articulada en la educación básica. Propone que haya un plan de formación de los profesores en el manejo de las emociones y en las habilidades emocionales, tanto para ellos como para sus alumnos. La Ibero está dispuesta a apoyar en esto. Tenemos especialistas que pueden ayudar en esta tarea, que pueden fortalecer programas de formación de maestros, programas de formación para niños, talleres abiertos. Estamos dispuestos y accesibles para apoyar al gobierno en este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!